Y tenemos un magnificente invitado, le debo decir, que interpreta más de 100 personajes. Que es querido por todos nosotros, es profesor también, médico. Mejor dicho, este hombre es un verdadero popurrí de nuestra nación y para nosotros es un verdadero honor, placer y privilegio traer lo mejor de nuestro país. Ladies and German, a los pésicos y peludos, locos y locas, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Camilo Cifuentes. ¡Eso, Camilo Cifuentes! ¡Señoras y señores, arde Bogotá, arde Colombia! ¡Qué grato es tener a esta hora de la noche a Don Camilo Cifuentes! Camilo, bienvenido, gracias por existir. Me siento con una transmisión clíclica, como a punto de pasar la meta en el app de WS. ¡Y ahora llega! Como ya, Rubencho, ¿no? ¡Así es! ¡Y viene bruscando la meta, señoras y señores! ¡Viene llegando este hombre que hace más de 100 personajes! ¡Un hombre que ha levantado el alto! ¡El punto no, el tricador colombiano! ¡Ey, Cami, vea, ya me sacó! ¡Ya me sacó! ¡Es impresionante! Santiago Jaramillo Botero ya tiene interpretación por Camilo y me escuchó cinco segundos. Este man es un verraco. ¿Puedes decir algo, Cami? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Primero te saludo, obviamente. Es que es muy chistoso porque es que ni que lo hubieras visto. Los gestos son exactamente los mismos. ¡Impresionante! ¡Es un crack! Por eso es el mejor. ¡Adiós! ¡Cami, bienvenido! ¡Cami, gracias por estar con nosotros otra vez! ¡Qué bueno tener personas como tú que hacen patrias a través de un relato artístico, en tu caso, como es la imitación, como es la comedia, y para nosotros es un gusto que estés en las pantallas de Telemedellín y, por supuesto, en el mejor magazine que tiene este canal, que, por supuesto, es este de Locus. Cami, ¿cuántos años llevas ya en esto de la imitación? 100 voces, yo creo que necesitan un arduo trabajo de estudio. 101, ya me sacó la mía. Sí, 101. 118 y con la tuya 119. ¡Ah, bueno! Hermano, ¿no? Pues, caro, Santi, amigos, yo todo... Pues, realmente uno lleva prácticamente toda la vida, porque toda la vida uno se la pasa imitando y toda la vida uno se la pasa, digamos, siendo una repetidora de todo lo que pasa alrededor y la muestra son nuestros hijos, nuestros niños, ellos muchos lo aprenden es por imitación. Pero conscientemente, digamos, de hobby, llevo más de 25 años, pero oficialmente ya dedicado exclusivamente a la imitación, 22, 23 años. Apreciado, Cami, qué rico tenerte acá. Estábamos conversando con el Cholo Valderrama sobre nuestra pregunta del día y es aquel sitio de nuestro país que recuerdes con cariño para recomendarle precisamente a cualquier visitante del Orbe que quiera conocer nuestra latitud. Carolina nos recomendó la casa en el aire de Avecorral, Antioquia, municipio de mis padres. Yo recomendé la ciudad de Pereira, la Perla del Otún. ¿Vos qué nos aconsejas? Una latitud bien bonita de nuestro país. Yo les aconsejaría... Una es muy difícil porque en nuestro país es demasiado bello. Pero me atrevería a decirles tres cosas. La primera, Popayán. Sobre todo, tú vayas a Popayán en Semana Santa por su gastronomía y por todo, la idiosincrasia, por todo lo que significa las procesiones y la Semana Mayor allá en Popayán. Ahí nos dijiste uno, Popayán en la Semana Mayor. Sí, dos, indudablemente, sin lugar a dudas, Medellín. Medellín en lo ancho, en todo lo ancho y largo de la capital de la montaña, por su gente, por su empuje, por su, por su, por todo, por su belleza en general, por la gastronomía. Cami, yo le ayudo por la gastronomía, por los paisajes, por la gente, por el clima, por la música, yo le ayudo. Por todo. Dos, Medellín, y ahora la tres. Tres, caño cristales y el estilo del Meta. Es una cosa fantástica, es una, también, no, 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 es que me quedo corto. El río de los mil colores, caño cristales, por favor. Algunas cañas. Punta gallinas en la Guajira, sin duda, ni la sierra quemada. San Bernardo, el viento es bellísimo. El Amazonas de aquí es hermoso. Pasto, cuando uno va en los carnavales también. Pues, o sea, sí hay muchos. Tienes toda la razón, Cami, tienes toda la razón. Cami, ¿te has visto volver al futuro? Claro, pues yo... Oigan, le dio rabia. Oigan, Cami, entonces vamos a hacer un flashback, volver al futuro, porque yo quiero indagar de ese Camilo Cifuentes, de los 20, de los 25 años. ¿Cómo era ese estudiante? ¿Cómo lograba ser el centro, quizás, de atención por esa virtud que tienes de interpretar personajes? Contanos, volviendo a ese pasado en la máquina nuestra, de volver al futuro, apreciado Camilo Cifuentes. ¿Cómo conquistaba, además? Y conquistó a punta de comedia. Yo ya me lo imagino allá. ¿Quién le gusta? Juan Fernando Velas, que usted ya le iba a imitar a Juan Fernando Velas. Que nos cuente. Pero no les quepa la menor duda, mean. Nosotros los feitos, y Santiago lo sabe. Porque no se doy gracias. Nosotros los feitos tenemos que buscar nuestras armas, nuestras mañas, nuestra estrategia para poder conquistar. O por lo menos en esa época, ahorita, pues ya no, porque obviamente ya conquisté el amor de mi vida, y ahí estoy ya fiel y firme. Pero en esa época, pues, hombre, uno no era ni Brad Pitt, ni Tom Cruise, ni mucho menos ninguno de estos de los comía, ni nada de esa vaina. Entonces, que se paraban y ya les caían, pues, no. A uno le tocaba, como le están tocando mucho en cuarentena, reinventarse. Entonces, yo aprendía a tocar guitarra, yo cantaba, yo bailaba muy bueno, bueno, sigo bailando, pero en esa época bailaba más, y obviamente hacía reír. Entonces, todo ese conjunto, yo veía que eso me generaba muy buenas respuestas. Muy buenas viviendas. Y ahí fue, por ahí me fuimos. Entonces, chimenea que se hacía, entonces, ¿quién iba a cantar? Camilo. ¿Y quién hacía chiste? Camilo. ¿A quién invitamos para que haga la fiesta? Camilo. ¿A cuál amigo yo invito para presentarle a mi amiga que está aburrida? A Camilo, a todas. ¿Quién se termina robando a la amiga? Camilo. Y un poco malo. Y muchas veces fui gancho ciego, pero por supuesto, y yo, eh, pero me la montaron, pero bueno, no importa, uno lo hacía por amistad. Ahora, las que le gustaban a uno, uno la dejaban, uno era en la friendzone. Entonces, uno le, uno era el que tenía que salir. Yo era el que iba a pedir a los papás para que la gana salir. Ah, mire, porque confiaban en mí. Entonces, bueno, pero a medio de los que están aquí, yo, bueno, a una noche lo llevaba. Bien, entonces, claro, el papá, pero para los demás. Y yo iba ahí como el ternero. Ay, no, Camilo. Pero Dios te regaló un don y un talento maravilloso, porque si las mujeres en general tenemos algo en particular, es que nos fijamos mucho en las personas que nos hacen reír. Entonces, anótate, pues, ese punto, porque mira que ya estás con el amor de tu vida. Camilo, en este proceso de imitación de tantos años, casi 20 ya han ido el profesional y muchos más desde que empezaste a construir tu relato artístico. ¿Cuál fue esa primera voz que aprendiste a imitar? Bueno, la primera voz... Eso se puede dividir en varias partes. La primera voz que me emite fue la de mi papá. Entonces, era alguien muy conocido y yo imitaba la voz de alguien no conocido. Luego, la primera voz que me emite fue yo de un cantante que se llama en 1978, se llama Rod Stewart, que he cantado una canción que decía Entonces, era muy... Me llamó la atención por su manera de vestir, pelo parado, en chiclets, o lo que hoy se llama leggings, y una vaina como Animal Prince con hombreras. Entonces, me llamó la atención y la voz. Y luego ya, en español, la primera voz que yo interpreté fue Rafael. Con la canción... Que tengo el corazón increíble Que ya no se olvido Como yo olvido Apreciado Camilo, Qué placer los que nos has regalado precisamente a quienes hemos tenido la fortuna de acompañarte en tus actos. Y en esos mismos, tú le das un plus, que es precisamente esa interpretación, porque usas látex. Es decir, la caracterización tiene un magnificente discurso. Apreciado Camilo, cómo logras todo eso, esa combinación, detrás de ti hay un gran staff que precisamente te acompaña. No solamente eso, sino que también eres docente. Te hemos visto en algunos programas, concursos de nuestro país. ¿Cómo lograr todo eso? Pues, hermano, como lo decís, con trabajo en equipo. Detrás mío, alrededor mío, hay un equipo maravilloso que lleva, el que menos lleva, lleva conmigo 15 años. Y todos empujamos para el mismo lado, todos vamos con la misma filosofía, todos le tenemos la misma pasión y el mismo empuje. Y bueno, pues uno tiene que ser multifuncional hoy en día, multitarea, porque si no, te quedas rezagado. Entonces, como vos decís, a mí me encanta enseñar, como en el caso de Yo Me Llamo, me encanta reencontrarme, me encanta reestructurarme y hacer reingeniería. ¿Y cómo se hace eso? No es sino que uno agacha la cabeza así, uno agacha la cabeza y de pronto ya tienes a Julio Iglesias con voz. Señoras y señores, telemedellinenses, noticias telemedellín en desarrollo. Precisamente la mejor señal del orbe y de las estrellas, los telemedellinenses, tenemos el placer, honor y privilegio de tener a un magnificente artista, Carolina Flores. Así es, Antitalco, y como usted lo dice, tenemos en este momento nuestra línea. Se me olvidó. A don Julio Iglesias. A don Julio Iglesias. Don Julio, bienvenidísimo. Es usted el hombre más perseguido por las féminas. Usted que ha tenido poquiticas novias. ¿Cómo se ha sentido, apreciado amigo, en este confinamiento obligatorio? ¿Ha estado acompañado de alguna fémina, de alguna dama? Es que no puede dejarte verle la cara, que abre la boca, por eso se me equivoco. Es igualito. Julio. Gracias, gracias a todos vosotros, amigos, paisáis, de Telemedellins. Estoy feliz de poder, de verdad que es un honor, un placer, un privilegio. Para ustedes, tenerme aquí en este programa, ¿eh? Yo vengo, que vengo del viejo continente, y ahora que estoy un viejo incontinente. Apreciado Julio, ¿cuál fue la sugerencia que usted le dijo a Enrique precisamente para que se quitara ese pequeño lunar que tenía la cara? Ese pequeño Popocatépec. Y no eres el lunar que tienes, Kikito lindo, junto al cachete. Óperate pronto, Kikito lindo, pareces... ¡Juete! ¡Ay, ay, ay! Y bueno, algo así le dije, quítate eso, que de verdad parece es, si no te quitas ese lunar, pareces colombiano. Y se lo quitó. Apreciadísimo Julio, es increíble, es increíble usted que ha conquistado tantísimas féminas. Es el Casanova de toda Hispanoamérica. Estamos conmovidos los telemedellineses, Julio. Envíale un saludo a todas tus fanáticas, que son de muchas generaciones, que se derriten por ti. Gracias, por supuesto. Ese es un saludo para todas mis fanáticas. Cami, la verdad es que tú te estás riendo detrás de esa máscara. Quítatela, porque eso no puede ser tan real. ¡Ey! Por favor. ¡Qué talentosísimo personaje tenemos hoy aquí en De Locos, Carlos. Te imitó el discurso. Ah, no, 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 este loco me lo cogió en tres segundos. Lo que es el muelón que me lo hace idéntico, ya tiene una competencia con este grande. Llegó nuestro otro personaje. Por favor. Hola, ¿cómo están? Me llamo Pibbe Peláez. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera. Porque como te amo, no hay nadie que ame. Yo como me besa no he besado a nadie. ¡Pipe! Pero tengo otra mucho más bonita para todos ustedes. Porque, hola, soy Pipe Peláez. Loco, 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 loco. y puedo seguir aquí después de más. Sí, sí, claro, ¿no? Por favor, Pipe. Y además la canción estuvo muy acorde para este programa que se llama De Locos, pero cuéntanos cómo te ha tratado Medellín. Ya sabemos que estás radicado acá, que vives en el oriente y constantemente pones publicaciones de que te trata muy bien esta tierrita. Bueno, sí, me trata muy bien esta tierra. Quiero decirles que yo, Pipe Peláez, me siento muy feliz en esta tierra. Qué hombre tan versado, tan inteligente, apreciadísimo, Pipe Peláez. Interpretanos otra vez, loco, loco, que no te escuchamos. Espero que sea inspiración para todos ustedes. Ya le dije, soy Pipe Peláez, soy Pipe Peláez. Ahora quiero interpretarles esta canción que Kevin Mara siente, que dice así. Loco, 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 loco por tu amor. Loco, 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 loco. Y tengo coreografía, miren. Son tres cantos. Uno, dos, tres. Loco, 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 loco. Don Camilo Cifuentes, te pregunto, ¿hace ejercicio precisamente tu profesión? Sí, yo hago ejercicio en mi profesión. Ay, no, pero estás buen, que soy sumamente aburrida con esta cuarentena porque no te pudimos tener en este sofá. O sea, qué rabia. El compromiso, Camilo, compromiso que apenas pase todo este tema crítico, pues en todo el planeta, sería un honor, placer y privilegio, loco querido, tenerte acá en el Canal Parque Gabriel García Márquez, donde están las instalaciones de Telemedellín. O sea, que eso es puro macondo allá. No duda ninguna y pasamos delicioso. Pasamos delicioso, de verdad que no te vas a arrepentir. Si usted quiere una entrevista que pueda recordar toda su vida, sin duda tiene que ser esta. Entonces aquí lo esperamos. Prometido, prometido. Cami, para sacarte provecho y que te tenemos acá, vamos a mostrar un momentico unos videos de TikTok que tenemos tuyos para contextualizar a toda la gente que nos ve y ya seguimos. No te desconectes, por favor. Dale. ¡Chasle! Es una señora que dice que su hijo se tragó una canica. Un momentito. Permítame. Sí, sí, ya me dijo la enfermera. Mire, dele palmaditas al niño en la espalda y así el niño expulsará a la canica. Bueno, si no la expulsa por la boca ya encontrará otro camino. ¿Ya me dio cosa? Oye, Gomita, cuando te estoy mirando, yo siento que mi vida quiere comer tu cuerpo. Oye, Gomita, me siento tan contento que en el instante pienso... Con mucho gusto. Aquí, sí, aquí está mi píldora suicida. Este mes salió de sabor de fresa. Pruébelo. No, gracias. No tenga miedo, no crea hábito. No. ¿Y usted cómo se suicida, Sigrid? Esta es mi tortilla suicida. Tendré que conservar la apuesta. ¿Una sortija de boda suicida y cuál es el elemento mortal? Mi esposa, ella me dijo que si alguna vez me la quito, me maté. Estás viendo De Locos. ¡Qué rico tener este invitado, Cami! No, esa es la comita genial. Has interpretado muchísimos personajes. Con alguno de ellos has generado una amistad. Si mal, no entiendo por qué he seguido tu carrera. Elenita Vargas, fanática de tu interpretación, ¿no? Sí, amigos con Elenita, con el Tino, con William Vinasco. Digamos que también he tenido el placer de compartir, sin ser amigos, pero sí somos partners. Por ejemplo, con Carlos Vives, con Andrés Cepeda, con Johnny Rivera Somos Llaves. Bueno, en fin, yo me hice en este momento y por supuesto con Rafael Santos y bueno, con varios de ellos. No, Cami, qué rico. O sea, estoy aquí muerta de la risa. Qué programa tan divertido. De todos esos 118 personajes que ya tiene 119 con Santi, ¿cuál es el más difícil? Y me refiero a eso por dos cosas. Uno, por el estudio que tienes que hacer del personaje. Y segundo, por la caracterización. Muchas veces un personaje te puede dar muy duro, pero su caracterización fenotípica es muy fácil. Otros es muy difícil, lo tiene súper cogido, pero... O interpretar mujeres. Físicamente es muy difícil. Este hombre interpreta damas con una versatilidad única. Exacto, Santi, ahí te iba a decir, o a una mujer. No, sí, pues obviamente las mujeres son mucho más difíciles como siempre. Pero cada personaje tiene su dificultad, unos más que otros. En su momento, yo me decía que fue muy difícil porque yo no interpretaba bien el vallenato. Segundo, de pronto Marc Anthony, Mercedes Sosa, Patita la del barrio, Santos en su momento porque no le encontraba la voz. Sí. En este momento, por ejemplo, Duque, no, no, no le he encontrado como el... El color. Sí, Santi. Entonces digamos. Dime, dime. No, dime tú. Él es el director del programa, en una papeletota, una nota. Apreciadísimo, Cami, ¿te encuentras radicado en Capital de la República? Así es, me encuentro aquí hace ya 19 años, hermano, desde el 2001. O sea, Cami, en este momento también, en esta cuarentena, ¿qué estás haciendo aparte de, digamos, seguir personificando lo que haces con los TikToks en tu casa? Pero a ti, que eres artista, que has estado en programas de concurso, ¿no te ha dado muy duro la cuarentena o qué has estado haciendo estos días? Bueno, mi querida, digo, Carolina. Ay, ya veo, ay. Ahí, como que iba a decir, oh, me voy a salir de mi camino. Estoy ahí, estoy en la jugada. No, pues, ¿qué te cuento? A mí me ha servido mucho la cuarentena, muchísimo, porque me ha servido para volver a retomar algo que tenía guardado y que por excusas chimbas, yo digo excusas chimbas porque nos ha pasado absolutamente a todos, que sacamos excusas, no, que no tengo tiempo, tengo que irme a apartar en Medellín, voy a grabar de locos, tengo una cena con la gente, tenemos reunión con el director, tengo el cumpleaños de Santiago, y siempre sacamos excusas para dejar de lado ese lado de inventiva, ese lado de sacar el talento, de sacar esos tones que Dios nos dio, de sacar adelante en la creatividad, de sacar adelante todo lo que tenemos dispuesto, ese armamento que Dios nos dio dispuesto para enfrentar la vida, y que en mi caso yo decía, no, es que tengo que grabar Boscopoli TV, tengo que ir a rato, me voy otra vez para Caracol, tengo una reunión de la gente con cosa, voy para un show, pero había dejado de un lado la creatividad, la reinvención, el saber que puedo componer cosas, puedo descomponer cosas, que puedo aprender muchas cosas, por ejemplo estoy aprendiendo a tocar piano, estoy aprendiendo con todo respeto por los que lo hacen de manera maravillosa, pero estoy aprendiendo a crear probas, a un ritmo pues, entonces hay que hacer un niño que está gateando comparado con estos monstruos, como lo son Juan Pablo, Cuervo, Loquillo, Diego López, Minitiquí, Saulo García, bueno es decir, Cocolizo, todos los que lo saben probar, maravillosamente, pues el hecho de estar cerca de ellos, me despertó esa ansiedad por decir, hombre que bacano esto, y cómo es hacer décimas, entonces Loquillo por ejemplo, me enseñó a hacer entonces ahora me toca escribirla lentamente, no con la velocidad extraterrestre que tiene Loquillo, sino pues lentamente para aprender, pero eso me ayuda mucho a la inventiva, a la creatividad, y al poder decir qué vamos a hacer aquí, a esto, a lo otro, al más pegado de mi hija, que tiene 19 años, para ver qué es lo que le gusta a esta nueva generación. Precisamente estás hablando de tu familia, yo quiero indagar sobre lo que te gusta hacer, pese a todo ese relato del humor, cuáles son los hobbies, qué música escuchas, te gusta cocinar, te gusta lavar el carro, vas a hacerle visita al rondero, le llevas empanadita, contanos un poquitico de tus pasatiempos apreciadísimo Camil. Pues mira, te cuento que a mí, a nosotros nos encanta en familia disfrutar del buen cine, y también nos propusimos en esta ocasión, cada uno leer un libro, y reunirnos a la hora de la cena, y comentarnos de qué trata. Espectacular actividad. Entonces, ¿por qué? Para hacer el ejercicio de la lectura, claro, y poder uno, decir, tener un poquito más de vocabulario, un poquito más de conocimiento, porque los libros te llevan a un mundo, a veces imaginario, o a un mundo real, dependiendo del libro que cojas, y poder compartirlo con la gente como se hacía antes, como era la tradición oral, se ha ido perdiendo, por lo tanto, hemos retomado eso. Y también los juegos, los juegos en casa, ustedes han visto unos TikTok, perdón, unos TikTok que hay por ahí, donde hay unos retos de pareja, unos retos de papá, hija, de papá, hijo y yerno, entonces, nosotros lo hemos hecho y nos hemos divertido muchísimo. Por lo tanto, hay que sacar tiempo para estudiar, trabajar, ser papá, aprender, divertirse, y para tener momentos solos también. Sin duda ninguna. Yo creo, Cami, que eso que dices es muy importante, porque de las sociedades a las que más nos cuesta tener momentos a solas, es a la colombiana, y eso que dices es clave, porque en estos momentos que se vuelven tan atípicos para todos, esos momentos a solas también nos hacen crecer como persona, y es muchas de las cosas que hemos tratado de hablar con todos nuestros invitados, y todos hemos tenido ese punto en común. Ya han tenido tiempo para estar a solas, y para reinventarse, y pensar en ellos, y crecer como seres humanos, entonces, súper chévere eso que nos cuentas. Eh, Cami, no te puedo dejar ir sin decirte que interpretes a Diomedes, porque es el artista favorito de mi papá, y eres el humorista favorito de mi papá. ¡Mucho gusto! Entonces, lo tienes que interpretar. ¡Ay, el 26! Eh, lo hay, es que es una grupa personal. ¡Ámelo! Tenemos, señoras y señores, desde el más allá, atendiendo nuestro llamado, el siempre vigente, eterno, cacique de la junta, Diomedes Díaz, ¡un aplauso! ¡Grande, Diomedes! Bueno, 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 de verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación, tan bonita, la invitación especial. Las desgraciados, Diomedes, ¿qué le tiene que decir usted a las personas que se quejaban porque se le olvidaban las canciones en sus presentaciones? ¡Quejosos! ¡Atenidos! Bueno, yo, yo, yo quiero decir una goza, una goza muy especial. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, porque si yo supiera, yo te voy diciendo en este momento, ¿qué es lo que pase? ¿Qué es lo que se puede cuando me voy a dar la canción? Pero yo no sé, porque, de verdad, cuando yo, yo siento una goza, yo te voy a decir una goza. Dime dos. Diomedes, Diomedes, ¿se nos fue? Por eso, yo, yo pienso que, que uno debe ser de una manera importante, porque yo, porque yo, cuando uno se pone pensado. ¿O no? No, 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 porque, claro. Claro, porque, sí. Yo puedo decir, le puedo, le puedo decir una cosa, como dijo el filósofo, el filósofo griego. El filósofo griego, Diomedes. Sí, gracias por invitarme a tu programa, sí, me estabas diciendo. ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto! Esa es una película canción, es una película canción, es una película canción, es una película canción. Con mucho gusto, es una película canción que todos ustedes hicieron. De mí. ¡Se la abrojó él! ¡Grande, grande, grande! Gracias, Cami, gracias. Sí. Qué rato tan inolvidable y tan espectacular, eres virtuoso, nos dimos cuenta desde el inicio, me sacaste ya el personaje y nos alegraste la noche. Es que me da mucha risa que tú empezamos nosotros con el relato, con él, haces patria, o sea, con la admiración y él se queda mirando y muerto de la risa, entonces, gracias por estar aquí, él es como si te fuera a volver a invitarte, mira y como si te estuviera... No, es un grande, Cami, gracias, gracias realmente por todo lo que haces. Así es. No, gracias, gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme a De Locos, que es una tarde de locos quebró y tengo la promesa firme de que cuando vayamos por Medellín y haya pasado toda esta nueva, esta nueva, este de este revolcón, nos veremos allá y mamaremos gallos. Ay, qué rico, esperamos que así sea y que sea muy pronto, Cami, recuérdanos tus redes sociales para que toda la gente que aún no te sigue, que está conectada, seguramente lo va a empezar a hacer. Claro que sí, en Instagram, Camilo Cifuentes Cortés, Camilo con C, Cifuentes con C, Cortés con C y termina en ese. En Twitter, es Camilo Show, pero con K, Camilo Show, S-H-O-W. En Facebook, Camilo Cifuentes Oficial, en Tinder, no tengo. Ojo pues con la moda. Ay, véalo, véalo, ay, sí veo. Cami, para finalizar, el momento culmen, el momento máximo de nuestro programa, que es una pregunta incómoda, pero nos toca hacerla apreciado amigo. ¿Crees en las buenas energías? Pero espérate un momentico, si tengo cuenta en Tinder, me consiguen como Santiago Jaramillo, por cierto. ¡Perfecto, perfecto! Ahí Santiago Jaramillo Botero. Match, match, match. Y ahí ven la interpretación que está haciendo Camilo Cifuentes del loco Jaramillo. Señoras y señores, Cami, te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte. Apenas termina el conteo regresivo, vas a recibir una descarga eléctrica, que como eres un grandísimo actor, lo vas a hacer brillantemente bien. Te transmitimos desde el corazón nuestro, y bien henchido y alegre por demás, por este rato tan espléndido, los electrochoques de la buena suerte para que sigas haciendo patria. Te tienes que mover como si te estuviera cogiendo la luz, esa es la idea. Es el conteo regresivo, los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. ¡Los electrochoques de la buena suerte para Camilo Cifuentes! Señoras y señores, ahí vemos a Dios, vemos a Julio Iglesias, vemos a Carlos Menina. ¡Ella es como el 13 peas! Señoras y señores, ¿dónde está Williamcito? ¡No es la avenida ese culicagado! ¡Gracias, Cami!